Bueno, en este vídeo vamos a ver uno de los módulos que tiene MyContactCenter Enterprise. En este caso se trata del display, del WorldDisplay. La idea con esto es tener en la sala donde tenemos los agentes poder disponer de una pantalla y en esa pantalla que los agentes puedan ver en todo momento lo que está pasando en el contact center. Es decir, cuántos agentes, por ejemplo, hay logados, cuántas llamadas hay en cola, tiempo más alto de la llamada que lleva más tiempo en espera en la cola, cuántas sesiones de chat, por ejemplo, tenemos en cola, cuántos correos tenemos también en cola. Es decir, todo lo que está pasando en el contact center que lo podamos estar viendo mediante una pantalla, un televisor o en algún monitor que lo pueda ver todo el mundo para que estén informados los agentes de lo que está pasando. Bueno, esta opción se encuentra incluida dentro de las herramientas que tiene de gestión en MyContactCenter Enterprise, existe una herramienta que se llama Information Manager. Entonces, en esta herramienta, una de las opciones que puede disponer el usuario es el WorldDisplay. El WorldDisplay al final, mediante esta ventana, es decir, el usuario mediante este interés va a configurar cosas que quiere estar monitorizando, pondrá los mensajes que quiere visualizar y a cada mensaje le va a asociar, por ejemplo, aquí Agentes Ocupados, le tenemos añadido este parámetro. Si queremos añadir datos, estos son los grupos que tenemos creados, que aparecerían los grupos creados y en este caso vamos a seleccionar, por ejemplo, las llamadas en cola. Las llamadas en cola y vamos a, por ejemplo, añadir un dato. Y aquí aparecerían todos los campos que podemos coger y añadir en el Contact Center. De todos los parámetros que podemos definir, cuál queremos en ese momento estar visualizando en ese texto que hemos puesto. Todos estos son los que están disponibles y tendríamos aquí los distintos canales por donde nos pueden entrar los servicios, bien por correo, por chat, por bot, o por cada uno de los entornos multicanal que tenemos definido. Una vez que hemos creado los parámetros, podemos decir el rango de tiempo en el que queremos que esté disponible esos mensajes, ese World Display, y a su vez podemos asociar también el fondo de pantalla, el tipo de letra y demás. O sea, en este caso, lo que nosotros hemos definido, si lo abrimos, quedaría de esta forma. Vamos a definir estos cuatro parámetros y entonces ahora vamos a empezar a introducir llamadas y mensajes de chat para que veáis que se va a hacer en tiempo real. Vamos a forzar una llamada a un agente. Ya tengo un agente ocupado. Aquí lo puedo estar escribiendo. Si, por ejemplo, forzo otra llamada. Como solo tengo un agente logado, voy a forzar una segunda llamada y voy a probar que vaya también este agente. Ya tengo una segunda llamada en cola. Si visualizamos ahora aquí la gente, aquí me está mostrando la gente la llamada. Si ahora finalizamos la llamada, cuando pasemos el tiempo de espera, finaliza aquí, va a entrar a la segunda llamada que está en cola. Aquí la tenemos. Contestamos. Y veis como el World Display va actualizando. La llamada que está en cola ha pasado a estar ocupada. Y ahora aquí me va marcando el tiempo medio de espera que tengo en función del número de llamadas que haya tenido durante el transcurso del día. Por ejemplo, vamos a forzar también ahora que entre en llamadas de chat. Vamos a minimizar. Vamos a forzar aquí en acción. Aquí estamos forzando un mensaje, pero el agente no está disponible porque en este caso está hablando por teléfono. Vamos a ver cómo se actualiza también la información. Voy a quitarlo un poquito ahora. Se va a actualizar y va a parecer que hay un chat, una llamada de chat en cola. Un momentín. Que actualice la información. Vais que el agente sigue hablando por teléfono. Os voy a mostrar aquí el perfil de la agente. Aquí tenemos la conversación de la agente. Y aquí ya parece que aparece un chat en cola. Daros cuenta que esto pasa un tiempo mientras que actualiza la información del serie de la página web y la información de la gente. Si yo ahora, por ejemplo, no estoy logado para recibir mensajes y me logro. Vamos a finalizar la llamada para que entre el chat. Voy a poner aquí 0 ocupados, 1 y ahora pone el chat en cola. Vamos aquí a la ventanita del chat. Que ya tenemos el mensaje. Y aquí tenemos el mensaje. Respondemos. Y ahora estaríamos en una conversación con el agente. Vale. Eso lo es poner aquí. Esta información, vamos a ver cómo se refleja en la pantalla del World Display. Ahora estamos en la conversación. Y aquí ahora me está mostrando que tenemos número de chat en cola 0. Y agentes ocupados 0 porque son agentes ocupados en voz. Tenemos un chat establecido. Vamos a forzar un segundo chat para que veáis cómo aparece la ventana en cola. Vamos aquí. Vamos a demo chat. Bueno, ya hemos establecido un segundo chat. El agente sigue ocupado con el primero. Y ahora vamos a visualizar el World Display, donde vamos a ver que solamente tenemos ya un chat en cola. ¿Veis? En cuanto libera el chat que tengo, va a poder entrar el chat que está en cola y esto se va a poner a 0. Vamos a forzarlo. Vamos a ir al intersat del agente. Vamos a finalizar esta sesión. Hacemos que sí. Vamos a ir al intersat del agente. Vamos a finalizar la llamada del chat. Y ahora aquí tengo disponible el siguiente chat. ¿Veis? Esto sigue en cola 1. En cuanto acepte, acepto el mensaje. Vamos a esperar a que finalice el tiempo. Lo cerramos. Aquí tengo ya el segundo. Ya hemos respondido. Y ya quita el chat el número que estaba en cola y ha pasado a 0. Bueno, esto para que veáis un poco todos los parámetros que se pueden ir definiendo en la pantalla del World Display. Y todo esto se puede definir con distintos tipos de letra, con distinto tamaño. Y esto maximizará una pantalla grande para que todos los usuarios vayan viendo estos campos. De igual forma, MyContact Center Enterprise es capaz de modificar el color de los campos en función de la criticidad. Si, por ejemplo, vemos que el tiempo medio en espera pasa de 30 segundos, podemos hacer que ese campo cambie automáticamente y se ponga en rojo. Para que llame la atención a los agentes y vea que hay un parámetro que es un poco crítico y que está ahí en espera. O número, por ejemplo, de llamadas en cola. Si vemos que el número de llamadas en cola supera 4, pues también podemos hacer que se ponga en rojo. Para que los agentes se den cuenta que hay gente en espera y que intenten finalizar lo antes posible la llamada que tienen con el cliente o con un posible cliente para poder atender la siguiente. Por esto es bastante importante y bastante interesante todo lo que se puede hacer mediante el World Display y las opciones de personalización que tienen. Muchas gracias.